Ahora el siguiente combate Ya cada vez faltan menos escenarios por jugar Voy a ir con Shulk De la saga Xenoblade Chronicles En el escenario Llanuras de Gaur A ver quién tocará Ahora ¿Qué oponentes me tocarán? Mario Tung Link Y Sonic ¡Ay! Empecé mal ¿Qué manera de empezar? Casiéndome desde un precipicio Espera, ahí va Toma Le díate un link Ah, le salió un ayudante Ah, porque Shulk puede hacer eso Pueden Toma Pero Me sacó Un martillo Sonic Toma Ah, le salió un salió Ahá Un ayudante, a ver ¿Qué me salió? Ah, la pesadilla De Kirby Uy, la pesadilla de Kirby's Adventure No se ve nada Bueno, me quedé quieto, por lo menos Para no caerme Toma A ver Vengan acá, vengan acá Ay, a la vez Tenía que irme más abajo Fuera Mario Toma, fuera Toon Link Queda Sonic Bueno, lo tengo que derrotar Porque bueno, no me queda otra Yo no lo odio a Sonic Nunca lo odio Pero bueno, tengo que hacerlo Porque bueno, para ganar Que mucha gente se divierte Golpeando a Sonic en este juego Y gente que está mal Pero bueno No, no quiero discutir esto Pero bueno Ya está, cambiemos de tema Toma Listo No me queda otra Y ganó Shulk Muy bien No me queda otra 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 No me queda otra